¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de Bayomutan Tuve que hacer un pequeño parón Porque metieron un parche en el cual Bueno, pues la hirieron un poco Y las teclas no funcionaban bien Y hasta que la han vuelto a corregir, pues no he podido seguir jugando Así que he explicado esto Básicamente estamos con Nonoko Hemos tenido que rescatar a esta tierna criatura que tiene por aquí Y hemos ido a recoger Unas bolitas, ¿vale? Os quito un poquito de morralla de en medio Y vamos a entregarle las bolitas para poder ir a por el devoramundos ¡Namaste! Mira como come, mira como come Y nos vamos a llevar al bicho, por cierto Con la atención puesta sobre el bombón elástico El M-Hood se ha calmado Pero Nonoko todavía siente preocupación Hay una mujer muy preocupada Bueno, mujer Está aliviada de ver que el M-Hood se ha calmado Pero necesitarás una fijasilla más resistente Que las que ella tiene para montarlo ¡Ok! A por la silla para montarlo La única fijasilla lo suficientemente pesada que recuerda Es una que vio montada en un M-Hood del viejo mundo Si la memoria no le falla Lo vio en la clientienda risueña Mientras buscaba comida para los trotones No está muy lejos de aquí Parece que el viejo mundo tenía mucho que ofrecer Y todo en el mismo sitio Para aquellos obsesionados con las cosas materiales Me va a cagar encima el caballo ese Ok, venga Pues ya está Vamos a recoger la sillita Y de... No te caigas, hombre Y del tirón nos lo llevamos para el devoramundo O sea, es que esto es así Venga, vamos Estamos entrando Necesitamos la montura, ¿no? Vale Podría ser el principio del fin ¡Ay, es verdad! Es que era una montura que vimos Los pernos sin traquetear el M-Hood Los pernos sin traquetear el M-Hood Ahí estamos Ahí estamos Vale, fácil y sencillo para toda la familia ¡Ok! Ahora sí Eso es La fijasilla está suelta Dejemos de trotar Y devolvamosle la fijasilla Pero llévate el caballo del tirón ¡Claro! Venga, le pase lo que tú quieras Pero venga, vámonos Escucha Volvemos ¡No, no, no! Hemos vuelto Y mira lo que me traigo ¡Hija! Ahí estamos Vale Le ponemos la silla Bueno, se la pone ella más bien ¿Tú, qué onda? Ahora que el M-Hood Está masticando ese bombón elástico Y que la flamante fijasilla Está en su sitio Ya puedes montar ¡Ok! A por el devoramundos No va a estar entrenando A otra fantástica criatura Que, con suerte Se convertirá en una distracción Para el Hofpuff Cuando te enfrentes a él Vale Sorpresa Y la mejor manera de encontrarlas Es ir a hablar con Mito Le ha pedido que las mantenga En un lugar seguro Encontrarás a Mito En luz brillante Ha sido capaz De alumbrar un poco Su oscuridad A lo largo de los años También con su alegría Noco siempre está dispuesta A ayudar Tengo que irme Por cierto Eh Vale Un momento ¿Puedo preguntarle Si quiere montar en el este? Noco siempre está dispuesta A ayudar ¿Es que supone que va a hacer En forma de que falte de sobra? Ah, vale Ya está De momento nada No le puedo pedir que se siente con nosotros Que se venga con nosotros En la huidita Vale Eh Hola ¿Por qué no me dejas montar? Noco siempre está dispuesta A Vale Tengo que ir primero Antes de montarle Digo Voy con él Pero no me deja Vale Pues antes de montar con él Tenemos que ir a encontrar Las polibrillas Esta Ah bueno Está aquí cerquita Vale 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 ¿Puedo hacer viaje rápido? No Ok Vale Pues vamos Una carrerita Hasta él Bueno pues llegando a la zona Aquí estamos ¿Me sigue alguien o no? Voy a música de combatillo Bueno a ver El bicho verde Que no le interesan Solo las cosas que relucen Sino también Las que brillan Ok Dame las polibrillas Loco Vale Vale Encontrar una polibrilla Te dará ese pequeño atisbo De luz Que necesitas Para continuar Hasta el final Opina Que deberías hacerlo Si quieres ser Tan iluminado Como él Ya Venga Vale ¿Y dónde nos mandas ahora? Para allá Bueno Pues a seguir dando paseos Loco Vale Nos piden que encontremos La gruta polibrilla Y aquí tenemos una entrada Que vamos a reventar Con el puño ¿No? No me digas más Sí, sí, sí Tiene toda la pintaza Tiene toda la pintaza De que un bucazo Tiene la culpa Uno Dos Va a ser que no, eh Y tres Pues va a ser que no, eh Parecía que sí Pero va a ser que no Vale Bueno, pues Una de las entradas Se supone que estaba aquí Al no poder entrar Uy, 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 uy Uy, 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 uy Visto Visto Espera, espera, espera Que esto Esto subimos por aquí Como si no hubiese un mañana ¿Verdad? Ahí Venga Arriba Vamos Ahí Eso es Eso es Y ahora Dale candela Ahí, ahí Aguantamos bien Aguantamos bien Perfecto El equilibrio es la clave Buenísimo Saltamos sobre la cuerda y todo Vamos sobraos Vamos sobradísimos Venga Trepa ahí Trepa ahí como si hubiese un mañana Esto no es una excursión Es algo serio Venga Vamos, vamos Esa frase me tiene ya hasta las narices Venga Ahí tenemos la cueva Venga Ahora no liarle Importante, ¿vale? Encuentra las polibrillas 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 A ver A ver Crack Ahí para quemarte un poquito Va Ya Vas a pillar Ahí Como hemos visto los gritos Venga Vamos, vamos, vamos Venga Vamos, vamos, vamos 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 Que está a punto Un poquito más Si enchufamos con esto Que da gusto, eh Venga, vale Buenísima Uh, pegamento de botella Increíble Adquisición Muy bien ¿Dónde están las polibrillas? Yo sigo buscando mis polibrillas Yo quiero mis polibrillas La cueva de las polibrillas está aquí Vale Darme un segundo Que activamos esto Ya las veo volar por ahí Ya las veo volar Saca la red Dejadme editar Saca la red Vale Yo tengo una Dos Vamos otra, otra Deberías poder usarlo Vale, vale Ok ¿Alguna más por si acaso? Nunca se sabe Buenísima ¿Hemos pillado? Sí, 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 sí ¿Alguna más por el que dirán? ¿Una más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Da alguien una más? ¿Da alguien una más? No da nadie una más, ¿no? Pues nada Nos vamos Con las mismas ¿Dónde estamos, loco? Vale, estamos aquí Tenemos que ir hasta allí Uf, viaje rápido ¿Pone que vuelve con Onoko? Sí Nos vamos con Onoko De una De una Del tirón Vamos a dejar el caballo Por ahí abandonado ¿Pero qué se le va a hacer? Son cosas que pasan Seguramente si hubiese explorado La cueva un poco más Hubiese encontrado cosillas Pero bueno, vamos Vamos a lo que vamos ¡Hala! El mochilote con todo No hay suficientes polibrillas Para que su plan funcione Perfecto Las polibrillas van a ser Yo en un modo de distracción Venga, tira, tira, tira ¿Ya? ¿Recuerdos? Ah, no Vale El de Boramundos Vale Vale Ok Ok Vamos, que es más grande Que lo demás, ¿no? Así que Basándose en eso Ella cree que ha sufrido Tanto daño Como la raíz noroeste Que está escondida Bajo el charco ¿Tanto daño? Que ¿Por qué? ¿Uf? ¿Uf? Le recuerda a sus trotones Y como ellos Tiene pezuñas Solo que son mucho más grandes Vale Ya está Tampoco no interesaba mucho ¡Oh! ¡Ujo! Que ya estamos montados Pues nada Del tilón Me tengo que ir a mil pasitos Para allá Que viene a ser Aquí arriba No tengo ¡Uuuh! No tengo viaje rápido Pero ningún viaje rápido Vale Pues me voy a recorrer Todo este camino Hasta llegar aquí Al colega Al de Boramundos A ver Esta raíz Se supone Que ya está limpia Esta quizá También nos falte ¡Ah! Mira Aquí hay otro De Boramundo ¡Loco! Vale Aquí hay otro Y... Aquí hay otro ¡Ah! Vale 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 O sea Que todavía Nos faltan un par Nos faltan un par Todavía ahí Más el de hoy ¡Ok! Ok Bueno Un par No Si vamos a este Nos falta el de la izquierda ¿No? Sí 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 Vale Nos quedan dos Perfecto Pues ya está Venga Vamos Me ha cambiado Hasta la música Vaya Satana Me ha cambiado Gomi Gomi Me ha cambiado Hasta la música Increíble musicote Que se ha puesto Nada más A acercarme aquí Ahora la pregunta Al millón es ¿Podremos entrar Por aquí ¿O no? Sí ¿No? ¡Ojo! Que este tira Bueno 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 Ok Pues con este Podemos ir Al sitio Donde estábamos Antes A coger Las luminos No sé qué Y triunfamos Pero bueno En lugar de Hup-puf Ahí tenemos Un devorador De mundos Bueno Venga Al lío No nos comemos La cabeza Vamos compadre Que estoy aquí abajo Uy que 100 tacos Tiene Dos Para ser esas Dos arriba Y dos abajo Vale Tiene pinta De moverse Muchísimo Así que Al lío ¡Ujucha! Vale Si es enorme Vale 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 Ok Vale Vale Bien Bien O sea Es enorme No le puedo quitar vida Fantástico No sé Vale Vale He visto Efectivamente Vale Ya he visto Punto débil Gente Ahí 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 Si no Ahí Si ya Ya empezamos Vale Vale Si ya empezamos Ya empezamos Vamos Vale Le he roto los cuatro Esos Me seguí con la boca abierta ¿Ejo? ¿Me pillo de la cabeza? ¿Qué le he quitado un diente? ¡Loco! Pero bueno Pero bueno Vale Le he enganchado, le he enganchado Tiramos, tiramos, tiramos como si hubiese un mañana Que le arrancó una pata también ¿Otro diente? Ah, no, le hemos Le meto, ahí, métele Ahí estamos Vale, si le rompo La pompita esa, le tenemos reventadísimo Ojo, ojo, salta por el campo, salta por el campo Eh, ahí tiene otra pompa Espera, espera, con calma, con calma Con calma, crack Se ha dolido, se ha dolido, eh Es como ver la boca, que te engancho, eh Ojo, que le hemos enganchado, vámonos El dentista nos llamaban Si no, para que te quejes, te acaba de dar un bien taco A ver, que le estoy disparando los puntos estos No Vale Corre, 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 corre Pero corre, crack, corre Eso es, a ver, aguanta Ahí Ahí, vamos Vale, le he roto una pompa, de arriba, de la cabeza Espera, que te llevo, que me llevo otro diente Espera, que me llevo otro diente Buenísimo Ah, vale, y tengo que darle espacio para esquivarlo Vale, 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 vale Esa parte no me había cojado todavía Ojo, que viene de, de, de entudo Bueno Espera tú la cola esta de abanico Te queda un diente, crack Corre, corre, sprinta, sprinta Vale, le he tirado algo Ah, las luces estas Espera, espera Vamos, 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 vamos Le he tirado las pulillas esas Se queda todo grogica cogerlas No le he quitado el último diente Pero bueno Pero por qué no le he quitado el último diente No sé dónde tiene la última Ahí Roto ahí Roto ahí Roto ahí ¿Le engancho? ¿No le engancho? Le engancho Vale, tiramos, 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 tiramos Vale, y esquivamos el diente Ahora sí Toma, y ese también roto Vamos, vamos Buenísima ¿Engancho? Venga Al suelo, papi Ahí lo tienes Venga, la vas a pillar como si no hubiese un mañana ¡Vámonos! Ahí, ahí, ahí Vamos, dale, 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 dale Ok, ok Vale, vale Si no sabes ya ni dónde apuntas, crack Ahora el de aquí Purísima Ya no tiene dientes que engancharle, ¿no? Pues ahora le endiño Le endiño sin más Veneno Bueno, 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 bueno Se pone tóxico Ahora tengo que lanzarle las estas, ¿no? Las lucecillas, eso es Corre, 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 corre Me engancho Buenísima Al suelo Encima del veneno Encima de tu veneno, crack Si yo no quería decírtelo Pero recarga, si te da recarga el viranda No me seas Venga, dale, dale a la caña, dale, dale, dale a la caña Vamos, vamos Eso es, eso es Ya no tiene dientes Ya no tiene dientes Venga, vamos Vamos Un cuarto, un cuarto ¡Ojo! Un cuarto, menuda leche me ha dado Vamos a echarnos una... No me acuerdo cómo era No me acuerdo cómo eran las curas Bueno, que no nos dé Que no nos dé y ya está Y no hace falta curas Corre, corre Esquivamos Ahí estamos, ahí estamos Venga, venga Ahí, que le duela, que le duela Que le duela Y la reamos Buenísima ¡Ojo! Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Al suelo, al suelo Que acabamos con esto Al suelo Venga, dale, 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 vamos, 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 vamos Ah, que con esto no puedo tirar magias Venga, vamos un poquito más, un poquito más, aguanta, 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 eh, cuida que nos muerde Sin dientes, pero nos muerde Lo tenemos Lo tenemos Como muerde el polvo El, 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 el dentudo este, eh Pobrecillo, le hemos caído mis dientes Ay, se queda como una bolita Ala, y nos vamos, ¿por qué? Porque estoy cansado, estoy exhausto de que El sacamuelas me llamaban Madre mía, chavala, que le hemos liado con los dientes Hemos dejado Tieso Y ya está Bueno, vale, está bastante concentrado, la verdad Pero bueno, bien, bien Le hemos quitado los cuatro dientes Nos podíamos llevar uno de recuerdo Quizá hacernos una montura con él Porque un collar, lo mismo, es más grande un diente de esos que nosotros Nunca se sabe Y ya está Ya estaría Esto es Nos falta un devoramundos Un devoramundos Y nos acercamos al final O sea que nice, nice, nice A ver, ¿qué pasa? La raíz Trucu, truco, 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 truco Adiós al al rey Muy bien Uno más, uno más Vale Es tu oportunidad para que sus prioridades Se equiparen a las tuyas Obra el bien por tu tribu y el mundo Perfecto Vuelve al arca Parece que él tenía muchas ganas de verte Bueno, ya veremos si volvemos o no A ver, señoritas ¿Por qué lo preguntas? Cree que es imposible, desde luego Pero también sabe que sueles hacer posible Lo imposible Ahora que se recupera el mundo El arca sería una forma estupenda De verlo, mucho más rápido Que con sus trotones favoritos Le encanta Que te hayas esforzado por ayudar al mundo En lugar de hacerle daño Le habría venido bien más gente como tú Incluso antes de que volvieras ¿Sabes quién te va a acompañar En tu viaje en el arquivo? Tú, por preguntar Lo que tenemos delante es una oportunidad Por ayudar a los que tienes Que sí, que sí, venga Tú no necesitas a nadie más que a ti Que sí, que sí, que os refiere mucho Venga Pero sabes que no Venga ¿Vas un castañazo que opáis O opáis directamente? Se van directamente Vale, perfecto Le honra profundamente Que quieras que te acompañe El arca no es un trotón Pero no puede dejar pasar la oportunidad Viene a bordo Ok Noco sabe que se la conoce Por repetir las cosas Venga, perfecto Dice que vuelvas Si necesitas algo más Muy bien Listo Bueno, pues lo vamos a ir dejando Uy, a punto, subió un nivel, eh Lo vamos a ir dejando por aquí Nos faltan dos personas más para el arca Vamos a volver con Caduco En el próximo episodio Y nos iremos a ver Cómo conseguimos el siguiente Devoramundos Así que espero que os haya gustado Que ya nos queda poco Para llegar al final Adiós, chao, chao